El terraza de Amadores está situado a 350 metros de la playa de Amadores, en el sur de Gran Canaria. Ofrece una piscina al aire libre y apartamentos con balcón amplio, la mayoría, con vistas al mar. Todos los apartamentos de Amadores disponen de dormitorio, sala de estar con televisión y sofá cama, caja fuerte y baño privado con ducha. La zona de cocina está bien equipada con nevera, microondas y cafetera. El complejo cuenta con un bar junto a la piscina y un bar-cafetería. También hay un supermercado y servicio de habitaciones. El complejo ofrece servicio de alquiler de coches y aparcamiento gratuito en las inmediaciones. El club de golf Anfitauro está a 5 minutos en coche y la playa de Puerto Rico se encuentra a 15 minutos a pie. El establecimiento dispone de conexión a internet a través de módem en las zonas comunes. Este servicio congeva un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.